A pesar de que en redes sociales se denunció a una escuela privada de la isla por presuntamente obligar a los trabajadores a presentarse a sus puestos de trabajo, lo que según detonó un brote de COVID-19 y la muerte de al menos una maestra, las autoridades afirman que no se puede proceder porque oficialmente no hay denuncias del personal o de los padres de familia. De parte de los maestros, de parte de los padres, no tenemos ninguna denuncia, queja o alguna situación que nos conlleve a hacer el procedimiento. Todo el mundo asocia que el de Crowley tiene una escuela en el nivel primario, entonces todo el mundo me ha llamado. El día de hoy me ha estado preguntando, lo que se ha reglamentado, en este caso está mandatado por el gobierno federal, pues implica necesariamente el inconveniente amerita una sanción.